Acá tenemos el gol del muy buen jugador Garrido, el gol de Patronato, el 1 a 0 contra Gimnasia por la fecha 2. Como visitante el gol de tiro libre, se la mueven y define al palo de la barrera, que estaba bien acomodada. El arquero una floja respuesta, se quedó mirando a la barrera. Patronato 1 como visitante, Gimnasia de la Plata como local 0. Gracias por ver el video.